Chacos, ¿cómo están? El día de hoy, dos reviews interesantes. Argentina, no lo tocamos, ya sabemos por qué. Chacos, Rodrigo Góez. Interesantísimo el jugador. 4 y 4 que tiene la carta. Tiene medio y medio por si acaso también, eso es un detalle importante. Porque bueno, es una carta que me representa mucho comparándolo con Ansu Fati y CBC. ¿No? Igual también como extremo, por ejemplo, Rafinha. Interesante también a su amigo Vinicius, ¿no? Chacos, derecho en mi causa, 1.74. Vamos a pegarlo. 1.74 en velocidad. En ambos. Buena velocidad. Tiene muy buen remate también. Muy poca fuerza. Debe meterle quizás... No es halcón, creo que es, ¿no? Porque ese cazador, claro, sería halcón. Pero bueno, le puse cazador. Yo al menos. Tiene 86 posiciones de ataque. Muy poco. 87 de remate. Está bien. Muy poca fuerza de tiro. Quizás por eso debería ser halcón. Para que se suba la fuerza de tiro. Pero igual sube bastante la volea por ahí. 81 de tiro largo también. Muy, muy poco pase largo, creo yo. Pase de MS. 86 de efecto. 83 de pase corto. Poca visión también. No tiene tanto pase. En movilidad tiene bastante buen regate. 93 de agilidad. 91 de balance. 84 de reacción. Control de balón. 89. Regate 90. Compostura. 88. Buena energía y la fuerza. Debe jugarlo con halcón. Seguramente. No tengo. Cazador. A la miércoles. Una carta carísima. Con estilo de regateador técnico. No tiene delantero céntrico. Que estaba jugando bastante delantero céntrico. Y esté en mi izquierdo este Rodrigo Goez. Pero bueno, vamos a pegarlo por supuesto. A este amigo Rodrigo. Si son nuevos en este canal. Les invito a que se suscriban. Vamos a ver qué tal este amigo Rodrigo Goez. Que se ve muy bueno. Vamos a pegar esa zurdita también. Compararlo con Rafinha. Pero no. Es la carta de la Champions. Esa que nunca subió ni un punto. Vamos a pegar ese Rodrigo. Vamos a ver qué tal esta carta Chaco. Se ve interesantísima. Si es que son nuevos. Pueden suscribirse. Siganme a mi canal de Twitch. Nada. Vamos Chaco. A probar este amigo Rodrigo. Vamos allá. Uy Rodrigo. Zurda. Zurda. Está toda la zurdita ahí. ¿No? La velocidad. No. Bien veloz este Chaco. Colo. Sí. Uy. Ay, ay, ay. Uy. Casi, eh. Qué buen tiro ahí. Zurda. Lindo gol Cuatro de pierna mala Un poco raro, se vio muy lento El gol se gira espectacular La movilidad sí es locura Este chaco de golazo Muy bien por tiro como miércoles Qué lindo gol ahí Moviendo, moviendo el portero Este hombre Qué lindo pasa aquí Dale Rodrigo Lindo Mueve mucho el portero este hombre Aparte es un gol difícil porque Se acercó al portero bastante Buen gol ahí Oh, qué golazo, qué golazo Se fue buen gol acá Rodrigo, bien, golazo Uf, qué buen control Penal, buen control ahí Aunque un poco largo, depende cómo lo vean ustedes Rodrigo patea penales Bueno Con Brasil no, pero Patea penales, Rodrigo Oh Qué arrancada, eh Qué buena Penalazo, Ali Es un penalazo Aunque no entró el balón Segunda oportunidad A ver, Rodrigo Segunda oportunidad Acá Sí, bueno, ahora sí le pegamos bien Guau, qué gol más raro, oye Bueno, chicos, conclusión de la carta de nuestro amigo Rodrigo Coez Para mí ¿Es mejor que Rafinha? Sí Para mí sí es mejor que Rafinha ¿Cómo estemos derecho? Como estemos izquierdo Habría un poco de bate Porque claro, me gusta mucho más Un zurdo que un derecho Como estemos izquierdo Pero la verdad La movilidad que tiene La velocidad que tiene Son muy comparables Para mí Eh Rodio Es más rápido Quizás no patea mejor Eh Muy parecido el tiro De ambos Pero Quizás En velocidad Sí me quedaría con Rodio Obviamente en precio también hablando Claro, pues Rafinha está 100k Incluso menos, creo No sé cuándo está ese Ese Rafinha Es con P, creo Si no me equivoco Lo que sí es esta carta de Rafinha La movilidad No es lo mejor para mí O sea El pase sí me gustó mucho Este Rafinha Aunque Se vea muy poco Mucho mejor que el de Rodio Pero en movilidad Es un debate Y para mí al menos Ese Rafinha Se compara con un Dembele oro La verdad En cambio este Rodrigo Es diferente a Dembele Diferente a Rafinha Por la movilidad que tiene Y tiene muy buen tiro Eso también Me gustó bastante el tiro Este Rodio Goez Lo que sí se nota La fuerza de tiro Bueno Igual yo creo que Con un Halcón No va a patear más fuerte Porque claro Son solo dos puntos Diferencia o tres Pero le falta eso Le falta un poco De remate seguro Bueno Fuerza de tiro Tiro Igual me parece Buen extremo Vinicius Me parece que Claro En tiro son muy similares Igual me quedo antes Con Rodrigo Goez En tiro el menos Pero Claro Si tuviera que quedarme Con uno Entre Vinicius Y Rodrigo Bueno Me gusta mucho Hacer skills La verdad Es complicado Es que claro Es que los dos Son derechos Yo me quedo Con Vinicius Calidad Precio La verdad Son extremo derechos Los dos Como delantero Seguramente ya Iría por un Rodrigo Para moverme ahí Dentro del área Lo que sí Delantero centro puro No me gustó tanto Como Ansu Fati Eso también es un detalle Me parece que su mejor posición Es extremo derecho Como Extremo derecho Es mejor que Rafinha Es mejor que Dembélé Para mí Como extremo izquierdo Igual Ahí puede Entrar seguramente Dembélé Por las 5 y 5 Me encanta Dembélé Me encanta Es un Precio que está Dembélé Es para tenerlo Pero como extremo derecho Solo extremo derecho Es mejor que todos ¿Quién puede ser mejor Que este Rodrigo? A ver Calidad-precio Pulisic Pulisic Calidad-precio Puede ser Muy comparable Con él Simón por ejemplo También muy comparable Recontra comparable Con este Rodrigo Incluso Me gusta más Este Simón Que Rodrigo Por el precio Por todo Más que nada Lo que sí Claro No son diferentes Posiciones Pero Al final en game Utilizas el mismo sitio Creo yo O sea Un extremo derecho Este año Bueno Mi canal al menos El extremo derecho Tiene que ir a la derecha Por el tiro exterior 100% Ha metido algún tiro exterior Por ahí Tampoco hace una locura No Igual me parece muy bueno Este Chaco Lo que sí El precio es muy elevado Excesivo Para decirlo Es excesivo Si quieren Estaremos buenos De envelar a la derecha In game Lo pones a la izquierda Y Vinicius También que está 40k Creo Está muy excesivo El precio Y para eso Está Simón No Es mi opinión Al menos Y es que está 300k O sea Me parece muy caro Estadísticamente Es igualito A Rafinha O sea Los comparamos Chacos Son idénticos Idénticos Tiene Mira Es igual de rápido Un punto menos en tiro Un punto más en pase 12 de regate El regate Es recontra Diferente O sea El rodillo Se mueve mucho mejor Y bueno El físico Se siente una carta débil Obviamente Se rodilló Igual que Simón Pero es un chico Que Bueno Es un Chaco Que Atravesa a los jugadores Muy buena carta Igual Chacos Pero Espérense El precio Muy bueno Pero Muy caro También Vayan por Demedir Vinicius Vamos con las conclusiones Chacos Siempre ponemos A nuestro amigo Simón Tenemos que poner otras cartas Chocos No te puede dar el mismo rendimiento Hasta incluso Mejor que Rodrigo Como el segundo derecho Pulis Y similar también Y Vinicius Si me tengo que mojar Es mejor que Vinicius Es complicado Es complicado Si eres skiller No No Si eres skiller Si obviamente no Si eres skiller Si no eres skiller Si Porque se mueve increíble Este 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 Rodrigo Pero Eso Mejor que Rafinha Es segurísimo Mejor que un Dembele Como este Muy derecho Es segurísimo Cartas similares Lozano Pulisic Que están creo que Menos de 100k Lo mismo que Vinicius El Rodrigo Está muy elevado El precio Ahorita mismo Es Link con Militao Con Rüdiger Con el mismo Vinicius Obviamente Tiene que estar caro Velocidad Le voy a poner El IT1 Muy buena velocidad El tiro Le pongo el IE3 Siento que le falta Un poco de potencia De tiro En el momento importante Con la zurda No creo que la meta El pase Me parece No es malo Pero No es una locura Tampoco Que deberían subirle Un poco el pase El Chaco El regate Si le pongo el IT1 Muy buen regate Defensivamente No le pongo nada Y físicamente Le pongo oro 1 Tiene buena energía No tiene fuerza No, perdón Le puse el IE3 ¿Por qué le pongo el IE3? Básicamente Porque aunque sea débil Atraviesa bien Es como Benjeder Aunque Va a haber un momento Que lo choquen Si lo van a tumbar Después Yo creo que Lo van a atravesar Por decirlo así Y eso es importante Jugadores Que tengan eso Como Bueno Lozano tiene eso Por ejemplo Pulisic No tanto Lo chocan Y se va al carajo Pero Lozano se lo tiene Es una muy buena carta Chacos No lo recomiendo Por el precio Si te sale intransferible Felicidades Es buen extremo Muy bueno Pero la verdad Es al nivel De Lozano Para mi Solo es Básicamente eso Si el Chucky Lozano Fuera brasileño Del Real Madrid Incluso sería más caro La verdad Porque más rápido Todavía Y tiene El tiro del cerebro Del Chucky Lozano Me parece mejor Que el de Rodigo Los quiero a todos Muchísimas gracias Por ver esta review Nos vemos Con Tilemas Adiós Que el de Rodigo